Muy bien, seguimos haciendo imágenes de mi ciudad, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Tenemos imágenes que corresponden a un accidente de tránsito que ocurrió en horas de la tarde en el acceso principal a nuestra ciudad. Seguramente escucharon las sirenas de bomberos. A esa hora llovía intensamente sobre nuestra ciudad y muchos probablemente escuchamos el sonar de estas sirenas que por supuesto convocaban al personal de bomberos para trabajar en el lugar donde había tenido lugar este siniestro. En horas de la tarde, personal de la dependencia local, estamos hablando de comisaría Ramírez, tuvo intervención en el accidente ocurrido en el acceso principal a la ciudad de Ramírez donde por circunstancias a establecer colisionaron dos vehículos, uno de ellos un automóvil marca Volkswagen modelo Gold Power con dos ocupantes, el conductor de 69 años y la compañía de 66, que circulaban por ruta nacional 12 en dirección hacia la ciudad de Concepción del Uruguay. Y una camioneta marca Toyota Hilux, conducida por un masculino de 84 años, oriundo de Ramírez, que resultó ileso, el cual en principio circulaba desde la ciudad de Ramírez con dirección hacia el camino que da ingreso a la localidad de Don Cristóbal, frente al acceso principal, dándose la colisión en momentos en que la camioneta ingresaba a la ruta. Producto del impacto, los ocupantes del automóvil sufrieron lesiones y fueron trasladados hacia el hospital local donde recibieron las primeras curaciones, resultando al examen realizado por el galeno policial con lesiones de carácter leves, hematomas y traumatismos varios. Cabe destacar que los ocupantes del automóvil resultaron con importantes daños en su carrocería y el rodado de mayor porte conducido por el masculino de tercera edad, posterior al siniestro, intentó retirarse del lugar en dirección hacia la localidad vecina de Don Cristóbal, logrando, gracias a transeúntes que circulaban por el camino y a raíz de los daños que presentaba el vehículo, que no recorriera una gran distancia y regresara nuevamente al sitio donde se produjo el siniestro. Se realizaron las dirigencias de rigor, labrándose un legajo judicial con conocimiento de la unidad fiscal en turno. Agradecemos muchísimo, por supuesto, al subcomisario Martín Figueroa, segundo jefe de comisaría Ramírez, que nos ha informado sobre este accidente que tuvo lugar en horas de la tarde de este día lunes, mientras llovía en la ciudad de Ramírez y en toda la región. La labor policial, entonces, el trabajo de nuestra comisaría en atención a este siniestro que ocurrió en esta jornada.